Pensamiento económico revolucionario socialista Pensamiento económico revolucionario socialista del comandante Chávez Bueno, trabajar con un grupo de sectores de capital privado nacional Junto a nuestros hermanos chinos Quiere decir que aquí se conjuga capital nacional del estado revolucionario Con capital privado y alianza con China Y ya tenemos tremendo consorcio Y estamos ensamblando en este momento camiones Diversos, digamos, estilos, dimensiones de camiones, camionetas Aquí mismo en Venezuela Lo cual viene a fortalecer la industria automotriz de nuestra patria La industria automotriz de nuestra patria Tiene que ser una industria poderosa Nosotros tenemos que ir, compañero Ricardo Menéndez Que seguramente ya vas a tomar el pase Tenemos que ir no solamente al asamblaje Tenemos que ir a la confección de las partes, autopartes, repuestos Todo eso es posible Aquí nadie venga a engaño De que no podemos hacer una parte O autoparte, un repuesto De un vehículo Todo se puede hacer Todo Todo aquí en Venezuela Y debemos hacerlo Y tenemos que llegar al momento en que hagamos los motores también ¿Por qué no? Claro que podemos hacer los motores Pero tenemos que, como dicen por ahí en el Caribe Ponernos para eso Tenemos que ponernos a trabajar en función de ese objetivo Adelante, Ricardo